hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers airspark en esta ocasión se llama spin changer optimus prime junto con el humano robie malto y bueno además bueno antes de partir está a comentar esto quiero decirle que a estaría obtener esta figura en donde sale optimus con robie malto y de hecho ahora que tengo para monplaz en mi acá en mi casa quiero ver esta serie o sea transformers airspark en algún momento y bueno pero ahora sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente la figura de robie malto precisamente de transformers airspark parado a los pies al lado de los pies este óptimos y bueno bueno y acá podemos ver a óptimos en su modo en su modo alterno como todos sabemos es un camión en esta ocasión de nariz larga igual que en sus versiones por ejemplo de transformers armada y de la serie life a y de la y la serie película life action precisamente y acá podemos ver también al lado a robie malton y bueno bueno y acá podemos ver precisamente la parte frontal de lo que es el empaque la caja de esta figura bueno ya acá podemos ver precisamente el modo robot de optimus en primer plano y parado en sus hombros hay precisamente a robie malto bueno ya acá podemos ver precisamente a robie malto bueno acá podemos ver que en su modo vehículo y podemos ver que su parrilla la parrilla frontal está cubierta precisamente precisamente está parcialmente cubierta por por esta especie de escudo como ustedes pueden apreciar y podemos ver que está siendo aquí montado por robie malto también bueno y acá podemos ver lo que es el costado derecho de lo que es el empaque la caja de esta figura la primera y bueno y a cabo ya y bueno y acá podemos ver también su modo en su modo vehículo junto también al humano robie malto bueno ya cabo por moverlo precisamente el proceso de transformación a optimus y acá precisamente a robie malto mirándolo bueno y acá podemos ver precisamente la parte posterior del empaque de la caja de esta de estas dos figuras y bueno y acá podemos ver a optimus precisamente desde su vista trasera desde el costado izquierdo y con Roby Malto encima de su plataforma y bueno, y acá podemos ver a Roby Malto usando precisamente como arma precisamente el escudo de Optimus y bueno, y acá podemos verlo también en su modo vehículo y con Roby Malto al lado bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao